Prueban nuevamente el 12400 con el cooler stock, pero en esta ocasión alcanza 81 grados celsius, es decir, le va peor, digamos. Lo que se temía, porque estos procesadores son más calientes y el cooler stock se veía muy, muy, ¿cómo se llama? Se veía muy, muy simple son, muy simple, digamos. Y bueno, trabaja más temperatura, o sea, 80 grados, 81 grados renderizando en Cinebench, por ejemplo. 81 grados aquí en Blender, por ejemplo. Obviamente, si van a darle un uso tan fuerte, es mejor tener algún sistema de refrigeración de torre o algo así, ¿no? Porque de verdad que es medio... bastante temperatura, ¿cierto? 80. Sí, bueno, hay que comprarse un cooler de torre. No es necesario tampoco comprarse un Noctua gigante con un cooler de torre simple, ya mejora muchísimo el rendimiento del cooler de Intel. Bueno, así es, como dice Juan, Intel vende los coolers, es que... Lo que yo creo es que el cooler siempre ha sido el mismo, lo que pasa es que los computadores, los procesadores han ido generando cada vez más calor, y estamos llegando a un punto de choque, digamos. Estamos llegando a un punto en que no está alcanzando el cooler de stock de Intel. De hecho, ellos ya lo retiran del 12900K, no lo venden, porque saben perfectamente que no sirve. Lo están vendiendo con los i5 y con los i3, que dentro de todo funcionan, pero de manera media pobre, digamos, a esta altura. Es mejor, como dice Juan, no vender el cooler y obligar a la gente a comprarse un cooler, y cuando la gente se compra un cooler, el cooler automáticamente es mejor que el cooler stock de Intel. Cualquier cooler que tú compres en el mercado va a ser mejor que el cooler stock de Intel. Mucho más rendimiento de enfriado. Porque si tienes el PC a 80 y 1 grados todo el año, no es buena idea, digamos. Aunque en teoría no debería pasarle nada. Pero es muy cerca de las temperaturas de throttling, ¿no? El throttling debería ocurrir como a los 100 grados. Te come la pasta térmica más rápido, ¿cierto? Que trabajarás con tanto calor y todo eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!